Bueno, 38 años de un evento que parte del ADN de los cordobeses y como corresponde en nuestra ciudad emblema en Carlos Paz lanzando algo que creo que va a ser un éxito porque esta combinación de un fin de semana de XL con un rally que comienza el jueves 26 para nosotros desde el punto de vista del turismo nos anticipa un fin de semana de mucho trabajo. Importante una vez más Carlos Paz como epicentro de la competencia. Sí, totalmente, como decía Julio, en la combinación del deporte y el turismo en este caso con un fin de semana largo del primero de mayo con el desafío del río Pinto también en la cumbre que tracciona mucho para Carlos Paz y un Carlos Paz con un epicentro del rally mundial que bueno, el superespecial es el jueves, los superespeciales del viernes, el sábado y la coronación, así que la verdad que agradecer a Julio la predisposición el apoyo de la agencia Córdoba, el gobierno de Córdoba porque hay un trabajo muy fuerte para todo lo que es el armado y la estructura y la logística de este evento. Julio, hablando turísticamente, ¿qué expectativas hay con respecto a la ocupación? Más allá de que sabemos que Córdoba es fierrera en esto, Argentina pero se espera mucha gente, ¿no? Se espera mucha gente y digo, estamos trabajando porque a pesar de que el rally tiene su propia atracción nosotros dividimos en lo que es un turista 100% que hay que se aloja y hay mucha gente que viene a vivir el rally de otra manera y se moviliza y le gusta ir a vivir la noche previa a la montaña y estar desde temprano. Bueno, ese nivel de gastos... Digamos, hay un turista de un nivel de gastos que es el que viene a hacer eso y estamos trabajando para que aquel fierrero venga con su familia y haga las dos cosas, ver el rally y disfrutar de Córdoba estos cuatro días. Julio, ¿se nota el apoyo por parte de la Nación, del gobierno de la Nación en este tipo de eventos internacionales como es el rally? Mirá, con la Nación trabajamos en casi todos los eventos hay eventos con una potencia enorme, con presencia de la Nación otros que en menor cuantía, de acuerdo a sus posibilidades, a su estrategia pero el vínculo es permanente, continuo y excelente. Bien, la última, Boldrini, ¿qué nivel de ocupación tiene hoy Villa Carlos Paz o de reservas para los que va a ser este fin de semana extra largo? Mirá, Carlos Paz por suerte viene trabajando muy bien los fines de semana chatos como decimos nosotros, normales, con gente de la provincia de Córdoba la verdad que responde mucho la gente de San Francisco, de Rollito, del sur de Córdoba y siempre mantenemos fin de semana entre el 40 y el 45% de ocupación en base a 40.000 plazas, que no es poco, ¿no? Por eso que nos pone contentos que el cordobés siga eligiendo a Carlos Paz para un fin de semana normal y sí, obviamente, nosotros ya vamos a tener el registro más llegada entre martes o miércoles la semana que viene en la conjunción de eventos, como decíamos recién, Rally Mundial y fin de semana el primero mayor.